¡Ey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí hay un nuevo video para el canal, aquí hay un nuevo video de FIFA 20 Y bueno, aquí estamos y vamos a seguir con el partido, creo que es la parte 6, sí, la parte 6 Y es con el Stock City de visitante Vamos, 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 lo tenemos, ahí está, pasa por aquí y le pegamos ¡Y qué golazo, gente! ¡Qué golazo! Vamos celebrando, el DAW con el DAW, somos unos cracks, ahí está Ahí está, vamos, ya me tengo por acá, y le pegamos, ¡no! ¡Otra vez año! Vamos, 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 ahí está, ¡qué buena gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, increíble! Aquí estamos, bueno gente, aquí estamos viendo las ganancias, 22 millones, los ingresos, los gastos No nos ha ido tan bien, o sea, no somos un club grande, pero lo estamos haciendo de bastante bien La venta de camisetas, el costo de viaje, estamos viendo igual el costo, lo que nos hemos ganado Sobre el trofeo que ganamos, miren, Campbell fue el que lo vendimos, fue el único que hemos vendido hasta ahorita El dinero por el premio por la Copa de Eurocopa que hicimos en la segunda parte Y los boletos del partido, miren, alta gente va a los partidos Vamos a ver si más gente va cuando avancemos a primera división, gente Ahí están los costos de viaje y todo eso Venga, sale el jugador y la venta de camisetas Todo está en orden, y también las presupuestas y todo Y también estamos por aquí, vemos por acá Y la tabla de posiciones Y vemos Y vamos a jugar otro partido Vamos a simularlo, ok Pues deséjenme suerte, gente, por favor Vamos a simularlo Y vamos, 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 gente Y Mierda Bueno gente, ya estamos aquí, acabamos de perder Y estamos aquí, Cardiff City, Stock City, la verdad, no sé Porque creo que es un clásico, un clásico, sí Pero vamos a ganarlo, ahí está Venimos por aquí Y, uh, penal Penal, gente, penal Vamos, 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 que se puede Ahí está Le pegamos No No Ahí está Cabeza Gol Qué golazo, gente, qué golazo Boket, ahí está Ahí está, le metemos De nuevo, ahí está Qué gol Su derechazo Qué golazo Me clickan, creo Sí, me clickan Vamos Ahí está Le metemos Bien, ahí está Qué zurdazo Qué golazo Gol Ahí está Hacemos Y una mortal Otra Bueno gente, aquí estamos Y miren, acabo de rechazar una oferta en la India Que la verdad no me gustaría mucho Pero bueno, sigamos Y Las finanzas, todo eso Otras ligas Vamos a ver el calendario Aquí miren, en el calendario estoy viendo Y creo que en diciembre nos tocan varios partidos nomás Y viene contra el Manchester City o la Copa En enero, en febrero Y creo que el mayo es donde acaba la liga Donde vamos a tener Vamos a hacer lo posible Aquí también estamos viendo Lo que era con la liga Bueno, vamos al siguiente partido Que nos tocaría Bueno gente, aquí estamos Ahí está Le metemos Y vamos Pasa por acá Pasa por acá Ahí está Ahí está Entonces entramos Y dale Dale, pégale Diez trazo Qué golazo Ahí está Qué golazo Vamos, vamos Dale, salí el arquero No, arquero No Increíble No No gente Estamos empatando Y en nuestra casa Tenemos que darle lo más Tenemos que darle duro Papi Vamos, vamos, vamos Colgala ahí No, increíble No, dale viejo Bueno gente Acabamos de empatar La verdad No quería Ese no era el resultado Que esperaba Pero bueno Vamos a seguir Dándole Y eso Ahí está Venga Oferta de Paraguay Anulada La verdad No quería dirigir La selección de Paraguay La verdad Ok Vamos a simular el partido Y vamos gente Vamos gente Vamos gente Ahí está De visitante Contra el Hall City Ahí está Y Vamos Vamos Increíble 2-0 Ganamos de visitante Dale, dale Que vamos Vamos Y vamos a seguir avanzando Venga por acá Mire, estamos en el sexto lugar Recibimos premio todavía Que es la UEFA Europa League Pero bueno Vamos a seguir avanzando Y vamos a ver si podemos Ganar otro partido Ahí está Vamos Simulando partidos Dale Vamos gente Otra vez Y Vamos 2-0 2-0 Vamos Seguimos Vamos a avanzar Vamos a simular Otro partido Partido Ahí está Lo vamos a ver Pero primero Vamos a ir A otro lugar Eso Y miren Bolivia-Finlandia Oh, y esperen Miren Espera Bolivia-Finlandia Me están sugeriendo Una de esas dos elecciones Ya veremos Pero bueno Ahí está Vamos a simularlo Y vamos gente Sería el cuarto partido simulado Vamos gente Vamos gente Ahí está Lo simulamos Y Vamos 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 Que buena Vamos Vamos Miren Me acaba de salir Directiva del Stock City Que no vamos por un Que no vamos por un Buen camino Si Paramos ganando Simulando Pero bueno Aquí estamos Miren Ese creo que es Bernardo Silva No lo vamos a pasar Por encima Ese guleado Vamos que vamos Ahí está Ahí está Vamos gente No Dale Viejo Dale Increíble Dale 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 Seguilo Seguilo No No Increíble Dale Dale Viejo No 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 En serio No Dale No gente La verdad Yo quiero ganar Dale Vamos Vamos Dale Ahí está Ahí está Mándalo al centro Ahí está Dale Boom Gol Dale 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 que se puede Vamos Ahí está Dale No está adelantado Dale Corra Marcelo Corra Dale Dale Ahí está Ya Mándalo Boom No No Increíble Gente Acabamos de perder Contra el Manchester City Me cago Bueno aquí estamos Otra vez Y Se va a acabar Por aquí Bueno Vamos a avanzar Otra vez Pero lo vamos a dejar El gameplay Hasta aquí Y Y nada Y eso Vamos a estar por acá Y Veamos el calendario El calendario Les he dicho que me gusta verlo Porque Vamos a ver algunas cosas Mayo Abril Más o menos En mayo se termina la liga Que yo sepa Si en esa Más o menos ahí se termina la liga Pero bueno Seguimos viendo Y vamos a ver si podemos Simular otro partido Bueno Lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado Deja tu buen like Que no te cuesta nada También suscribite Activar la campanita He visto Que no te cuesta nada Por favor Te lo agradecería muchísimo Suscríbete Y me apoyarías muchísimo La verdad Gracias por todo Y los que están suscritos también Bueno Se cuidan Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video